¡Que viva la norma! ¡Que viva la norma! ¡Que viva la norma! ¡Que viva el que sigue! ¡Un juro! ¡Arriba! ¡Un juro! ¡Arriba! ¡Un juro! ¡Arriba! ¡El gran emperador! ¡Un juro! ¡Que viva! Que tal amigos de su canal Virales Esto es Guerra El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte de la muñequita Mili Bueno hace poco ella estaba presentándose en Yunguyo Por el aniversario de la frontera de Yunguyo en Puno Ya que se celebra cada 13 de noviembre Ella estaba viva, viva cantando Incluso presentó su última canción Donde yo también estuve presente Estrenó una nueva canción según me acuerdo ¿Cómo es posible que haya gente tan mala Que haya provocado su muerte? Porque me he enterado que por grupos de Facebook Le han estado atacando Le han estado haciendo bullying Que era muy gorda, etc. Y la verdad es que es algo Lo de menos la apariencia En la vida real Ya deberían de madurar todos un poco Y no estar criticando así Porque con sus críticas autodestructivas Solamente han provocado la muerte de esta gran artista Que tenía un futuro promisorio Por la última canción que escuché de ella Que bueno Personalmente me gusta Que se llama La canción El Comerciante Que me parece una excelente letra Una excelente interpretación Después de Hace mucho tiempo no he escuchado Nada, nada O sea Un tema creado Para los comerciantes En fin Ahora ella está muerta Y a inicios de este video Hemos visto algunas imágenes Que he podido grabar Mientras estuve presente en su concierto A continuación Vamos a ver también Parte del entierro De lo que fue En la ciudad de Juliaca Donde asistieron gran cantidad de personas Y también estuvieron presentes Sus familiares Sus hermanos Hermanas Quienes están muy dolidos Y piden justicia Y que se meta en prisión Al doctor Po Que está en Lima Y que prácticamente Ella muere De lo que es Múltiples Laceraciones En el intestino De peritonitis Tras Varias días de agonía Por así decirlo Entonces esto ya es Un asesinato Prácticamente Con A ella lo que le han inyectado Es el lactigel Si ya saben que es nocivo Como se les ocurre Volver a inyectar Y no es la primera paciente Que pasa por esto Ha tenido varios pacientes Del doctor Víctor Fon Como Samajara La Ratón Maricielo Esbio En fin Quienes también Han hecho su denuncia Por televisión Pero lamentablemente No No les ha hecho caso La justicia Pero bueno Yo creo que El ministerio de la mujer Debería intervenir Estos Estos Esas clínicas Que se podría decir Que funcionan Clandestinamente Que no tienen Todos los equipos Además que no están Capacitados Para hacer una Lipa escultura Acá en Perú Es por ese motivo Que al finalizar Este video Vamos a ver El videoclip Que ella graba De la canción El comerciante Y esperemos Dependen un poco Más de su muerte Y también quiero Decirles Que a ver Que opinan Ustedes De lo que ha pasado Realmente piensan Que es el doctor Víctor Fon Asesino De ella De la muñequita Milly Flor Sheiza Kispe Sukapuka La verdad Déjenme Sus comentarios Y ya saben Suscríbanse Denle manito Arriba Si les gusta El video De la muñequita El video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me acompañan? ¡Buenquita Miele! ¡Presente! ¡Buenquita Miele! ¡Presente! ¡Buenquita Miele! ¡Presente! ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¿Qué pedimos? ¡Justicia! Muchísimas gracias. Se quita una prenda de la cabeza la oración como buenos cristianos y procedemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Don Calma, por favor, no vamos a atropellarnos, no vamos a proceder por el lado derecho. Señoras y señores, 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 por favor. ¿Qué nos van a agarrar? ¿Cuánto van a hacer? Dos a cada lado, ¿no? P ago Colomola, con el pueblo, purística. Desde que caribe, justicia. Desde que caribe, justicia. ¡Muñequita mini! ¡Presente! ¡Muñequita mini! ¡Presente! ¡Muñequita mini! ¡Presente! Ustedes van a poner querritas todavía en los familiares. ¡Me pedimos! ¡Presente! ¡Me pedimos! ¡Justicia! ¡Me pedimos! ¡Justicia! ¡Muñequita mini! ¡Muñequita mini! ¡Muñequita mini! ¡Muñequita mini! ¡Muñequita mini! ¡No! ¡Muñequita mini! ¡Muñequita mini! ¡No se aglomeren! ¡Le apoya, le apoya, le apoya! ¡Ya, vamos! ¡Levantemos a la una! ¡La familia que espilla! ¡La familia se va a despedir! ¡La familia se va a despedir! Permitan pasar a la familia ¡Ya, este! ¡Pose más! ¡Pose más! ¡Pose más! ¡Pose más, por favor! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Pásalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ven a apoyarse! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ele! 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 ¡Vol! ¡Ele! ¡¿Fuego! ¡Ele! 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 ¡Gracias! 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 ¡Avansamos, por favor, avansamos, avancemos! ¡A See... ¡Gracias! ¡Avanta, el papo, la echo! ¡Avanzamos! ¡Avancemos! ¡Avancemos! A ver, a ver, vamos avanzando por favor un poquito más rápido. A ver, ha ver, vamos avanzando por favor un poquito más rápido. Hay mucha gente que ganamos tiempo, Por favor, nos colaboran, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Aceleramos el paso. Por ahí avanzamos, avanzamos. Río. Aceleramos, por favor. Aceleramos, avanzamos, por favor. Aceleramos el paso, por favor. Aceleramos. Aceleramos el paso. Gracias, gracias, gracias. Aceleramos el paso. Aceleramos el paso, por favor. Aceleramos. Aceleramos, por favor. Aceleramos, por favor. Aceleramos, por favor. Aceleramos, avanzamos. Aceleramos, por favor. Aceleramos el paso, avanzamos. avanzamos, por ahora por favor, hay un espacio avanzamos, por ahora avanzamos avanzamos avanzamos, avanzamos avanzamos, avanzamos avanzamos, avanzamos por favor, por aquí, por aquí, quién está por favor, por favor por favor, por ahora avanzamos, avanzamos, avanzamos avanzamos, avanzamos, por favor por favor, por favor, por favor avanzamos, avanzamos por favor, avanzamos avanzamos, avanzamos avanzamos, avanzamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.